Hablamos de Fútbol Sala. Tras cuatro victorias consecutivas, el equipo buzualbense quería consolidarse el pasado fin de semana en los puestos altos de la tabla. Clasificatoria se enfrentaba el domingo al Tres Calles y venció cinco victorias consecutivas. Alfonso Moreno, Tete e Ismael fueron los autores de los goles de la quinta victoria consecutiva. Esta victoria coloca al equipo buzualbense tercero a un solo punto del segundo, el VAR Santana. Un rival que viene de la parte de la zona baja de la clasificación e intentan pelear para intentar sacar algún punto, sea donde sea. Sabíamos que en este caso iba a ser un rival muy competitivo, muy complicado, sabiendo que iba a tener una defensa muy cerrada y muy férrea y que en este caso, buscando las transiciones rápidas y el ataque rápido, nos podía hacer daño. De hecho, el primer gol ha venido en esa situación, en la primera parte y luego en la segunda, bueno, ahí ha habido una pérdida también en la zona de media cancha, que también nos ha costado el segundo gol, que nos complicaba un poco el partido. Volviendo un poco a la primera parte, termina con empate uno, pero quizás tu equipo ha tenido oportunidades, ¿no?, para haber hecho algún gol mal. No, sí, oportunidades hoy creo que se han creado, se han creado situaciones claras, lo único que hoy nos ha faltado un poco más la definición, el tema de cara al gol. Como digo, no sé si hoy a lo mejor un poquito la presión de que había unos resultados que nos favorecían, que nos beneficiaban y en este caso, pues yo creo que hemos estado un poquito espesos y no ha sido el partido nuestro a nivel de juego, pero bueno, también de estos partidos son de los que tenemos que aprender y de los que al final es muy importante sacar estos tres puntos hoy aquí en casa. En el arranque de la segunda mitad, Tete e Ismael hacen dos goles, ponen 3-1 y parecía que el partido estaba encarrilado y sobre todo cuando llegaron esas opciones de los dos dobles penaltis para haberlos sentenciado. Pero no sé si el portero también de ellos pone al personal nervioso, al árbitro y a Torquepita la verdad es que ha ahogado su baza y le ha sacado tanto a Alfonso como a Ismael, ha sacado las dos faltas de 10 metros. Sí, en este caso, bueno, no hemos sabido aprovechar nuestro tiro de castigo de 10 metros y bueno, ahí ha podido estar un poco más la sentencia en este caso y hay que en este caso alabar las virtudes del portero que ha podido sacarla, que yo creo que tampoco hemos estado muy acertados en los tiros de castigo, pero bueno, en este caso también es verdad que el portero ha estado acertado y en este caso hay que felicitarlo a él. ¿Ha visto peligroso que se podían escapar a algún punto? Bueno, veía la situación que estaba complicada, la situación era difícil, lo único que teníamos que leer en el juego es que es verdad que hoy hemos estado un poco espesos en la salida del balón, nos parecía como si nos pesaran un poco, nos temblaran un poco las piernas. Yo creo que a lo mejor era un poco la tensión del partido, que no nos despegábamos del marcador y que las situaciones como ellos llegaban ahí a Trompicones, que creaban alguna acción esporádica que en este caso nos podían hacer daño. Al final, ya cuando hemos visto ya que con el juego de cinco, ellos con el juego de cinco no tenían ningún zurdo, también yo creo que ahí es una de las cosas que también teníamos que la lectura y lo teníamos hablado para que sabiendo que no nos podían salir a piernas dominantes para golpeo exterior, que es una de las virtudes de este rival y en este caso hemos conseguido que no hicieran ningún gol de juego de cinco y sacar estos tres puntos. Se defendió bien y la semana pasada se atacó bien de cinco. Sí, la semana pasada como digo también fue un rival complicado, de los rivales de la zona baja de la tabla, son rivales que fuera de casa ya de por sí. Y en este caso fuera de casa todavía con la dificultad que tiene, también era un partido que teníamos en lectura que como calláramos en el juego del rival podíamos salir perjudicados y es verdad que nos llevaron al tran-tran, las transiciones, el ataque rápido, tuvimos muchas pérdidas y en esas pérdidas era un equipo que la aprovechaba todas esas situaciones y de hecho no lo puso muy complicado, a falta de seis minutos con el 5-3 en contra, que en este caso, pues bueno, otra vez con el juego de cinco, pues bueno, hemos conseguido darle la vuelta a un marcador y que ese juego, esa acción táctica, pues la hemos podido dominar para darle otra vez la vuelta al resultado. Como digo, muchas veces no podemos arriesgar tanto porque bueno, habrá equipos que verdaderamente ya nos tienen más que estudiados, sobre todo con el juego de cinco, van a venir ahora rivales como son Exija, como son La Palma, que van a ser ya duelo a vida o muerte en este caso, para estar ahí en lo alto de la clasificación. Me ha parecido que tu equipo también ha jugado con mucha inteligencia, no ha entrado al trapo, a las provocaciones, quizás el equipo de la Rinconada, ahí se han zarzado mucho con el tema de árbitros y demás y vosotros habéis estado lejitos de eso, ¿no? Nos ha caído también a lo mejor en algunas provocaciones. Como digo, ellos juegan sus basas, son un equipo que es muy de contacto, son correosos, habrán entrado en alguna reclamación, yo creo que los árbitros en este caso cuando sacan su tarjeta, ellos en este caso la honorabilidad del tema de los colegiados están ahí, ellos lo han visto oportuno y al final hay que calmarse y no salir muchas veces de contexto. Ellos en este caso han visto las situaciones para sacar tarjeta amarilla y en este caso, pues ha sido en este caso un poco perjudicado el rival, pero no creo que lo hayan hecho ni mucho menos por gusto, ¿no? Lo comentaba hace pasada, ¿no? Quizás comentaba que a lo mejor el equipo ha tenido una poca presión, conocedor del pinchazo del equipo astigitano, que será el próximo rival del equipo, pues tal vez no esta semana, sino la siguiente, porque el próximo fin de semana hay descanso y lo tenemos ahí a un punto. No va a ser utopía la segunda plaza, ¿no, entre dos? Bueno, ahora hay que preparar, como digo, ahora si verdaderamente vienen los rivales de la parte alta de la clasificación, el próximo rival es Esija, el segundo clasificado, tiene un grandísimo plantel de jugadores, Caracol, el tema Dani San, Javi Bravo, yo creo que tienen la portería, la tienen también muy bien cubierta, va a ser un rival muy complicado, en su casa es muy difícil, de hecho yo creo que solamente ha perdido contra dos hermanas, que perdió en la primera vuelta, y no ha dejado escapar ningún punto más, es un rival que va a ser muy difícil, tendremos que preparar el partido muy a conciencia, y nada, intentar ir a por esos tres puntos, que en un momento dado, pues nos puedan dar esa segunda clasificación o el segundo puesto en la tabla clasificatoria, pero va a ser muy complicado, va a ser un rival digno de tener en cuenta. Lo que sí está claro es que el equipo está en una racha positiva extraordinaria, ¿no?, de resultados, ahora viene un parón, lo comentábamos anteriormente, en todos los micrófonos encerrados, te decía, ¿nos va a venir bien o mal para tu bestia? Yo creo que sí, que nos va a venir bien, ¿no?, aunque se rompa el ritmo de competición. Bueno, se puede romper el ritmo de competición, pero bueno, hay jugadores que en un momento dado, bueno, también descanso, también algún jugador que pueda estar un poco más tocado, puede dar esa posibilidad de recuperarlo ahora en estas dos semanas, entonces yo creo que muchas veces, por un lado, pueden venir de una manera positiva y algunas veces, pues bueno, te pueden perjudicar porque llevas un ritmo, en este caso, como a lo mejor también lo llevas, pero bueno, yo creo que algunas veces puede venir bien y sobre todo para preparar un encuentro a conciencia, como es el partido de SIA, que podamos tener un poquito de más posibilidades de organizar las cosas mejor. Sería histórico, ¿no?, alcanzar la segunda plaza, ya me vas a decir que queda mucho, pero bueno, el camino se está. Hombre, está claro de que es verdad que quedan todavía seis partidos, seis finales, y todo ahora de la parte alta de la clasificación, vamos a Ecija, recibimos a La Palma, vamos a Pedrera, recibimos al líder, que seguramente será campeón ya en esa jornada. Vamos, que viene la cuesta de enero en abril, ¿no? Y está claro, ¿no?, y después tenemos puntos suspensivos, un rival que en su casa es muy complicado, y recibimos a, en este caso, la última jornada alcoholista, ¿no?, es la única, en este caso, que podemos decir, ¿no?, que ya estará todo más que resuelto. Pero sí, es verdad que tenemos ahora un pico, como digo, el Alpe Due para, en este caso, afianzar un objetivo de intentar luchar o pelear por esa segunda plaza, pero todavía quedan muchos, muchos encuentros y muchos puntos en juego.